Yo en el año 64 vine a Torque, tuve 8 años en Chacicó, entonces iba siempre al club a practicar las bochas, entonces siempre me gustó, viste. Y después ya empecé a jugar en el club Unión, después pasé a la Sociedad Italiana, y ya me fui a otro club. Me fui a San Martín de Saavedra, en Atlético de Saavedra, en Goyena, el último partido. Después pasé a Unión de Vuelta, pero fue de pocos partidos, viste, ya no... Demasiado de jugado, ya muchos campeonatos tengo, viste. Bueno, ¿y qué recuerdo tenés de esos campeonatos? Porque fue mucho el camino recorrido. Sí, viste, yo, qué sé yo, yo había jugado acá en el club Unión, viste, iba de todos lados, en la zona, viste. Entraba Pigüé, Goyena, Carué, todos esos pueblos, viste, Rivera, en muchos años, viste, jugué las bochas allá. Bueno, ¿y en qué categoría jugabas? Y jugué, y jugaba, viste, en primera, en segunda, y en terceras jugado, viste. Casi siempre en segunda, casi, viste. Bueno, lo que veo son muchos trofeos ahí, ¿eh? Sí, en todos lados, viste, en todos los clubes que jugué siempre traje trofeos, siempre. Viste, tengo primero, segundo y cuarto, siempre estoy ahí. Y por eso es un deporte lindo de la bocha, viste. Un deporte que hace muchas amistades con la gente, viste, muchos compañeros. Y es el mejor deporte que hay en la bocha. Bueno, ¿y mucho entrenamiento o más o menos? ¿Cómo se manejaba en esa época? Yo, viste, antes era soltero, se practicaba siempre. Me pasaba todo lo dentro de la cancha, en la sociedad italiana. Yo tenía muchos años jugando en la sociedad italiana. Me pasé con, casi, soy socio vitalicio, casi, en la sociedad. Y bueno, empecé ahí, con muchos compañeros que ya no estaban, viste. Y quedaba yo, soy italiana, pero ahora, hace rato no juego en la sociedad. Me pasé a otro club. Y yo te preguntaba el tema de entrenamiento. Se entrenaba mucho, ¿no? Yo, cuando estaba solo, se me entrenaba siempre, siempre. Yo, cuando jugaba en esa vidra, me iba dos veces por semana, practicaba esa vidra, viste. Y, bueno, dos veces por semana. Sabés que tenés que jugar, el sábado se jugaba siempre, el sábado. Ahora cambia, viste, juega en la mitad de semana, no sé. Y, a ver, ¿qué cambió mucho el tema de lo que era el piso en esa época, lo que es hoy? Y antes todo cambió de piso de tierra, viste. Después se hicieron la sintética, viste. Es más difícil la sintética, viste. Pero hay que agarrar la mano. ¿Te costó mucho, no, agarrar la mano, o no? No, no, no. Yo estaba en eso, viste. Y se me gustaba mucho. La sintética es limpia, viste. Hay que levantar pozo, nada a marcar. No es como la de tierra, hay que levantar pozo, viste. Entonces. ¿Y había diferencia, digamos, cuando vos ibas a jugar, no sé, a Saavedra, a Goyena? ¿Había diferencia en el piso? Sí, porque en los otros clubes no había sintética, viste. Acá había acá. Después se empezó a hacer todo. Todos los clubes hicieron canchas sintéticas. Una es de tierra y otra es de sintética. Entonces, lo que vas a desplaticar en tierra, viste, tiene que jugar sintética. Es brava, viste, para agarrar la mano. Te acostumbrado a jugar en la tierra, agarrar la sintética. Y hasta hay que largar despacito la bucha, viste. Y bueno, cambia todo. Diego, ¿qué recuerdo tenés de compañeros tuyos? Grandes jugadores con los cuales vos tuviste la posibilidad de poder jugar en el mismo equipo o por ahí como rival. Y yo jugué, viste, acá en la ciudad siempre con Gonzalo Blambiche, viste, jugaba. Después jugaba con otros compañeros. Con Vittorio Rossini, cuando jugaba en el club, muchas veces, jugaba con Vittorio Rossini, viste. Iba a todos lados a jugar con Vittorio. Viste, al agua Pecuen, mirá que existía el agua Pecuen. Hemos jugado campeonato allá con Vittorio. Y el nene de Pai G, que no están tampoco, viste. Todos fallecidos. Y andaba mucho, viste, por todos lados. Con muchos compañeros, viste. ¿Y algún compañero en especial que realmente vos decías jugaba muy bien? Y era el brazo de los zurdos de Saavedra, el atlético. Viste, un compañerazo, era ese. Jugaba acá en la sociedad italiana. Después yo me fui a jugar con él en Cruz San Martín. Hasta que después de dos años jugué ahí. Después de San Martín no entró más, me pasé a Atlético. Tive dos años en Atlético. Y después me fui a Goyena. Dos años en Goyena jugando. Después volví a Unión. Pero jugué pocos partidos en Unión, viste. Ya no... ¿Y cuál es el recuerdo más grande que tenés en cuanto a campeonatos? Porque, digamos, jugaste muchos campeonatos. Pero hay algún campeonato en especial que lo recuerdes por, no sé, por cómo fue el desarrollo del mismo, que costó mucho? En campeonatos, yo jugaba muchos campeonatos, viste. Acá en la sociedad italiana, un campeonato que hubo en el ideal. Y una medalla de oro gané, viste. Campeonato en el ideal. Y después jugaba por ahí con trofeos, sí. Y iba a Bahía a jugar. Y cuando se traían los refuerzos, ¿hay algún refuerzo que también recuerdes que realmente buenos jugadores que traían para reforzar los equipos acá, por ejemplo, de Tórkis o de la zona? Y sí, acá sabían jugadores de Bahía, traían. Viste, Unión, Sociedad, Goyena, viste. Y todos los clubes traían jugadores de Bahía. Porque no podían competir con otros clubes. En otros clubes, viste, estaban más preparados. Viste, tenés que traer jugadores de Bahía. Con quién competía. ¿Recordás algún nombre en especial de esos refuerzos que eran muy buenos? Y sí, acá estaba Sergio Álvarez. El muchacho era campeón provincial, fue, cuando era joven. Después he jugado con el Urra. He jugado también ahí en Saavedra. Y con muchos compañeros, viste. Bueno, ya ni me acuerdo. Pero acá en la Sociedad Italiana, viste, todos. Hacemos todas las fotos que todos fue decido. Todos jugadores de bocha. Con historia, viste. Ya no están. Pero vos decías, ¿no? Que, bueno, ha sido parte, realmente, de épocas muy lindas de las bochas que estaban en auge también, ¿no? Sí, sí, sí. La bocha era un deporte bárbaro, viste. Mucho compañerismo. Muchas amistades. Mucho familiar, viste. Vos van a cualquier lado. Reciben como, como si fuera de la casa, viste. Cuando yo empecé a jugar, íbamos a Pigüé. Y ya era argentino y era una sola cancha. Uy, perdón. Una sola cancha, viste. Toda abierta. No había barrando como ahora. Toda abierta. Entonces, yo jugaba en tercera, viste. Estaba, jugaba con Juan de Stenbach y el sur de la plaza. Que no están tampoco, viste. Y como yo lo arrimaba mucho antes, viste. Entonces, tuve suplente en primera. Bueno, salió campeón la primera y tuve suplente. Acá hay una medalla de bronce. Estaría mostrado después, para que el suplente, una medalla. Eh, trofeo tengo mucho, viste, va. Y después, cuando dijiste, bueno, no compito más. Igualmente, ¿seguís practicando la disciplina? No, porque, viste, ahora, de las pies, de los brazos, viste, ya. Me gusta, viste, me gusta practicar la bocha. Pero, viste, ya no estoy ya. ¿Y para ir a ver, vas a ver bocha o no? Sí, sí, voy a ver, sí. Sí, acá voy a ver. Unión, viste, sociedad. Ahí voy a ver. Y jugaba en todos los clubes, así que. Pero, bueno, han cambiado los tiempos, ¿no? Digo, no es tan popular ya la bocha como en aquellos tiempos, ¿no? Ah, no, lógico, sí. La verdad, se practica poco, viste, la bocha acá. Porque siempre yo voy, viste, están cerradas las canchas. Entonces, no practica uno, viste. Yo antes practicaba, todos los días, todos los días. Y bueno, ya pasó la época, ¿qué va a ser? Y iban chicos a practicar la bocha, viste. Pero déjalo ahí, chicos jóvenes. Ya no hay chicos jóvenes como antes, ¿no? Todos ya de edad, ya han dejado la bocha, viste. Otros de no están más. ¿Qué va a ser? Diego, gracias por poder charlar con nosotros, ¿eh? Yo no, gracias a ustedes por venir acá y por mostrarles todos los trofeos que tengo acá para que vea a la gente, viste. Porque son años ya, viste. Que jugaba la bocha. Yo andaba mucho por todos lados. Yo con Vistoria Rocío, íbamos a la bopecuera, íbamos a todos lados, ahí, a jugar la bocha. Tengo trofeos, viste, de todos lados. Lindo recuerdo. Sí, recuerdo barro. Por eso, digo, quería presentarlo, viste. De los clubes que fue, las camisetas, todo. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias.